Yo me termino de darle a la biblioteca que es un ministro de la Nación de la Nación, aparte de su equipo, es para la Comisión de Educación. Es un granísimo honor que nos visiten. Creo que es una forma de iniciar un trabajo conjunto que espero que sea fértil, que sea bueno, que sea positivo. Y la Comisión está predispuesta a encontrar los acuerdos y los consensos para lograr una mejor situación en la Argentina. Y sabemos que el propósito del Ministerio, que conocemos a través de las reuniones del Consejo Federal, es que hay un diálogo muy bueno y planteado de la Nación. Así que bueno, a lo mejor les ha ocurrido estos temas. Hay varios proyectos que han presentado los acuerdos senadores y que tenemos interés de escuchar la opinión del ministro. Así que, ministro. Muchas gracias, presidente. La verdad que el honor es nuestro. Me ha tocado estar en un programa legislativo como diputado. Y me pareció que era muy importante aceptar la invitación que utiliza esta comisión. Me gustaba cuando podía, como diputado, escuchar, intercambiar opiniones y tratar de construir consensos con aquellos a quienes me tocaba la responsabilidad de gobernar. Y es el objetivo de este equipo, que dijo parte de este equipo, de la institución que nos va a presentar, es trabajar de esa manera. Sobre todo en la educación creo que hace falta que construyamos consensos. Sobre todo en la educación creo que hace falta que dialoguemos y debatamos profundamente las propuestas y las políticas que vamos a llevar adelante. Sobre todo en la educación creo que es fundamental que en este templo de la democracia, que es el Congreso, tratemos cada uno de nosotros de ver qué podemos aportarle a la situación del sistema objetivo de la actividad. En nuestra opinión no está muy bien, parte de lo que queremos comentar es, no es para su presión general, el sistema formal de la educación. Y queremos, bueno, Presidente, hacer de esta presidencia una presidencia que realmente plantea una profunda revolución del sistema objetivo. Le citamos el apoyo de los senadores, que son las que vienen de la Cámara de Diputados y de los diputados a su hora. Decía que quería presentar aquí con la compañía Maximo Manelli, el secretario de la Secretaría de Educativa, la Secretaría de Educativa, la Secretaría de Educativa y Daniel Lavera, que es subsecretaria por Inicaciones Unidas. Sí, hay tres temas o cuatro temas que hayan planteado el senador. Pero nos interesa una visión general de parte del Ministerio, porque parece que sería interesante, para lo cual nos orienta. Y luego, en particular, donde está el proyecto del senador de Mendoza Cobo, el proyecto del senador de Aguilar sobre formación docente, y otro proyecto del senador de Aguilar sobre formación docente. Si hablo mucho, me golpean. Hoy, el sistema objetivo argentino, a poco de cumplirse 10 años de la sanción de la ley nacional de educación, en el 2006, tiene a la mitad de los jóvenes sin terminar el secundario. Es decir, hace 10 años nos pusimos todos como sociedad, en ese momento yo era diputado, así que fui parte de ese debate, cuando llegué a la posición con la ley, la realidad es que éramos parte del debate, y nos pusimos todos como sociedad, con el objetivo de que todos los jóvenes terminan el secundario, 10 años después de eso, la mitad de los jóvenes no lo terminan. A eso debemos sumarle que la mitad de los que terminan el secundario no comprende textos, no tienen la capacidad de comprensión lectora, que es una base mínima para poder adquirir y tener la libertad de independencia de adquirir conocimiento por sí mismo. La tasa de graduación universitaria está en el orden del 10%, y si hablamos del quintil de menores recursos, de menores ingresos, el 20% más pobre de la Argentina, la tasa de graduación universitaria está en el orden del 1%, 10 veces menos que el promedio de la Argentina, no que lo que más tienen, 10 veces menos que el promedio de los jóvenes. Esta situación de un sistema que no cubre a todos, a pesar de que hay una ley que nos obliga a hacerlo, de un sistema que lo que cubre, la cubre con mala calidad, porque no les enseña a muchos de ellos ni siquiera a comprender textos, y que hace esta mala cobertura o da esta mala calidad educativa, ampliando, no disminuyendo, la diferencia socioeconómica de la gente de los habitantes de nuestro país. Por eso es que nosotros queremos plantear esta revolución. Porque estamos en una situación mala para nosotros, una situación que hay que cambiar, pero además porque el mundo demata otra cosa a nuestros jóvenes. no es simplemente hacer bien lo que se está haciendo mal, hay que hacer otras cosas, además. El mundo ya no demanda de una escuela que enseñe simplemente ideas y conocimientos, demanda de una escuela que eduque en habilidades, competencias, en comportamientos y en valores para construir una sociedad diferente. Una sociedad que tiene que vivir en incertidumbre. Los jóvenes y niños que están en las escuelas hoy van a tener a lo largo de su vida siete empleos, dicen los que estudian el futuro. Siete empleos. Van a cambiar de empleo siete veces. Cinco de esos empleos que van a tener en el futuro no existen. No han sido creados aún. Los van a crear la tecnología de innovación humana. Esa capacidad que tiene el ser humano de innovar y la tecnología van a crear empleos. Para aquellos que por ahí dudan todavía de esto, en los últimos diez años se ha aparecido el gerente de nuevos medios en las empresas. Que se te maneja Twitter y Facebook para las empresas. Es un nuevo gerente. Una gerencia completa, nueva, que además la puede manejar poca gente. Porque pocos están capacitados para trabajar esa tecnología. Nosotros tenemos que darles a nuestros niños y a nuestros jóvenes la capacidad de crear esos empleos. Esa va a ser la riqueza de los países en el futuro. La capacidad de la gente, de nuestra gente, de ser la que aporta al mundo esos nuevos empleos, esas nuevas ideas. Y nosotros queremos hacer un sistema creativo que prácticamente, que orgánicamente, que desde su nacimiento haga eso. Y para eso tenemos que reformular. Desde la educación inicial, hoy, cuatro de cada diez niños de tres años va a la escuela. Más del 90% de ellos está pagando para ellos a los tres años. Paga un jardín privado. El presidente Macri lo dijo en la campaña y va a tomar una decisión para dar educación inicial a todos los niños de la empresa. Para eso hace falta construir unos 3.000 jardines de planta. Estamos hablando entre los que faltan de tres y los que faltan de cuatro, los que son menos. La verdad que la gestión anterior hizo una buena cobertura. De cinco, prácticamente se universalizó la sala de cinco, que fue un objetivo de la ley nacional de educación. Y después, se trabajó en la modalidad de cuatro, estamos en 70, 80%. Esto para las regiones altísimos, es un gran logro. Queremos ir un paso más adelante. que lleguen esos niños después de tres años de educación inicial a un primario que tienen que enseñar las competencias básicas. Leer e inscribir, comprender textos, a partir de esa comprensión de toda, poder expresar ideas propias en forma oral y escrita, manejar las cuatro operaciones básicas de la matemática y no serán exactamente igual. Ese es el paquete de conocimientos que tienen que adquirir en la primaria. Sin ese paquete de conocimientos no pasan las circunstancias. No mentimos más. Nosotros creemos que decirle al chico que no sabe algo no es estigmatizar. Decirle al chico que no sabe algo es ponernos nosotros la obligación de enseñárselo. Hay una responsabilidad adulta en eso. No es simplemente decir no sabes, es hacer el esfuerzo que lo sepa. Pero para hacerlo tenemos que saber que no sabe y para eso hay que evaluar y vamos a evaluarlo. Todos los años todos los niveles. Todos los años todos los niveles. Y vamos a informarlos a ustedes y a la sociedad cuál es el nivel de calidad educativa. Sin violar la ley de educación nacional. Vamos a hacer por provincia y por municipio. Pero queremos porque consideramos que es nuestra obligación como gobierno nacional garantizar que uno nazca donde nazca en nuestro país tenga las mismas oportunidades educativas. Tenemos que informarnos. Si eso se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Después de la primaria y cuando uno adquirió estos conocimientos estas competencias básicas pasa a la secundaria. ¿Qué va a ser la secundaria? Un puente. La secundaria va a ser un puente con el mundo adulto. La secundaria tiene que articular con el mundo adulto. Y necesitamos que las universidades se hagan cargo de eso. no es cuestión ni de leyes que dicen que hay ingresos restrictos a la universidad cuando eso es una falsedad porque aquel que no recibió un título secundario no puede ingresar a la universidad. Por lo tanto, no hay ingresos restrictos por más que lo diga una vez. Ni tampoco las universidades que dicen bueno, tomamos un examen de ingresos y nada más. La universidad tiene que articular con el secundario para ayudar al secundario a mejorar la calidad educativa que se está dando. Tenemos que trabajar articulando esos niveles y es uno de los objetivos de la Secretaría de Política Universitaria esa articulación. Hay muy buenas experiencias locales, regionales que hoy hasta hoy han sido el esfuerzo individual la proactividad de un rector o de una comunidad universitaria que se acercó a las escuelas en la zona. Bueno, esto tiene que ser algo cultural. Lo tenemos que asociar a esos niveles. Pero no solamente lo tenemos que asociar al mundo universitario o al secundario porque no todos van a querer ir. Todos los que quieran ir tienen que poder ir. Eso es ingresos restrictos. Ingresos restrictos cuando yo quiero en la universidad y vuelvo. Porque hay muchos que quieren ir y no pueden ir. Pero por ahí algunos quieran hacer otras carreras artísticas, culturales, directamente ir al mundo del trabajo. También tenemos que articular el secundario con esas otras actividades. El mundo del trabajo es clave y para eso también estamos trabajando desde el INEX, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica que, como le he dicho a su director de San Vicente que nos acompaña, debe estar en alguna provincia conociéndolo, la T de Tecnológica la reemplazamos por T de Trabajo. queremos que el INEX haga ese puente entre el mundo del trabajo y la educación secundaria. Pero tenemos que hacer algo más en el secundario. Tenemos que hacer las herramientas, el acceso a las herramientas tecnológicas que hoy los jóvenes tienen que sí o sí manejar si no son las alfabetas que funcionan.